Muy buenas a todos chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal de TodoTerno Y bueno, hoy os traigo un vídeo que os puede interesar a muchísimos de vosotros Como veréis en el título, hoy lo que os traigo es todo el equipamiento que utilizo Tanto para grabar vídeos de Youtube como para grabar vídeos profesionales en mi día a día y demás Así que os digo, antes de nada, comenzar diciendo que algunos planos no están tomados a 60fps Más que nada porque la cámara con la que os he grabado no tenía 60fps Así que disculpad, eso es lo primero Y lo segundo también es que en los comentarios me podéis preguntar absolutamente lo que queráis Y también en la descripción encontraréis todos los links que obviamente pueda encontrar de estos utensilios que os voy a enseñar No sé si estarán todos, pero bueno, en la descripción vais a encontrarlo prácticamente todo Porque lo voy a dejar ahí Así que nada, después de luego, comenzamos Bueno, pues voy a comenzar con este vídeo Y lo primero de todo, lo que os voy a enseñar, como veis, es mi equipo de grabación Lo que utilizo yo, la cámara que utilizo Y como veis tengo la Panasonic Lumix GH4 Muchos de vosotros pues ya sabéis que utilizo esta cámara desde hace bastante Creo que me la compré por lo menos en julio del año pasado, perdón Y la verdad es que es una cámara que sinceramente estoy enamorado de ella Me encanta la calidad que da, sobre todo, lo que más me gusta de esta cámara Aparte de, hombre, claro, está de la calidad Es sobre todo lo cómoda que es, tanto el agarre que tiene, como la facilidad de uso Como los botones que están muy bien posicionados Como veis tenemos aquí en la parte superior el del ISO para cambiar de aframas a esta rueda Y para cambiar la velocidad de obturación la tenemos por aquí Y sobre todo también el tema de que tenga la pantalla táctil Para enfocar, a mí sinceramente me parece súper cómodo También como veis tenemos aquí un pequeño dial En el que vamos a poder cambiar el tema de controles de vídeo, controles de fotografía Y también aquí vamos a poder poner el tema de disparos en ráfagas, disparos en intervalos y demás Cosas que la verdad es que creo que están bastante bien pensadas No creo que ningún botón de estos que tenemos en la cámara esté mal pensado Sea inutilizable Porque la verdad es que está todo muy bien posicionado La verdad también que me gusta mucho también es el visor Un visor que obviamente sin ser un visor de cámara reflex Porque obviamente esto es una pantalla aquí metida Pues está relativamente bien Sinceramente después de venir de una cámara reflex como es la Nikon D5100 Con la que estoy grabando Pues es un visor que viene verdad que sí que empeora un poquito la calidad Pero bueno, la verdad que da un bastante buen uso Y también como veis pues tengo aquí las dos ópticas que utilizo Simplemente como veis para todo Es decir, ya sea vídeo de YouTube o sea vídeo profesional Solo utilizo dos objetivos Diréis, ¿cómo lo haces? Pues sinceramente, pues apañándolas, ¿no? No tengo ningún tipo de zoom, ningún tipo de, por ejemplo, un 12-35 Que es el que vende Panasonic para poder hacer vídeo o para poder hacer fotos Pues simplemente como veis utilizo ópticas fijas Es lo que mejor calidad da Y como veis tengo aquí el Olympus 45mm 1.8 Que es un objetivo que obviamente pues no es angular Obviamente como ya su propio nombre indica Es un objetivo que la verdad es que me da muchísima profundidad de campo Perdón, y bueno, muchísima no, al revés Me da muy poca profundidad de campo Y es lo que le da muchísima calidad a mis vídeos, ¿no? Una calidad que se ve muy claro, muy nítido Y con un fondo bastante desenfocado Y bueno, la verdad es que es una de mis mejores inversiones Me costó unos 200 y pico de euros, casi 300 euros Y también como veis aquí tengo un Sigma Que es un 19mm 2.8 Que obviamente da mucha menor calidad que este Olympus El cico 45mm es 1.8 Obviamente porque también el halo de luminosidad es un poquito menor Pero necesitamos objetivos más angular Como veis un 19mm que en la Panasonic Lumix es H4 Pues el factor de multiplicación me parece que es 2.1 o por ahí Así que se convierte prácticamente en un 40mm Y este 45mm pues se convierte prácticamente en un 90mm Así que como veis Pues un rango que si bien es verdad A mí me es más que suficiente Pero bueno, tened mucho cuidado si os vais a hacer con este tipo de objetivos Y como veis también en este objetivo tengo montado un polarizador Que a ver si soy capaz de quitarlo Aquí lo tenemos Que como veis pues prácticamente siempre lo llevo utilizándolo ¿Y por qué utilizo este polarizador? Porque yo como ya os dije en el Preguntas y Respuestas de esta semana Grabo muchísimos coches Obviamente me tengo que comprar también un polarizador Para este Olympus de 45mm Pero como digo La verdad es que me funciona bastante bien Si me hice un polarizador bastante caro Bueno, tengo aquí la caja Es un polarizador que me costó unos 15€ más o menos 16€ no me acuerdo Es de marca Polaroid También os lo dejé en la descripción Y es un polarizador que la verdad es que funciona bastante bien Sin ser el mejor del mercado Pero bueno, sinceramente a mí me es más que suficiente Y elimino todos los brillos Y pongo un bastante mejor color en el cielo Que es para lo que busco yo Utilizar este tipo de polarizador Bueno, antes de pasar con el siguiente dispositivo Que os quiero enseñar Nos he comentado el precio que me costó La Panasonic Lumix GH4 Para que os haya ni idea A mí me costó el cuerpo unos 1300€ Más o menos 1300€ Y cada objetivo El Olympus me costó Como he dicho Entre 200€ y 300€ más o menos Y el Sigma pues me costó Que lo tengo por aquí como lo veis Me costó alrededor de 170€ Me parece que fue Y casualmente el Sigma es de construcción metálica Y el Olympus de construcción plástica Cosas que pasan Pero bueno, la calidad de imagen Sí que se nota Que el Olympus es bastante mejor Y bueno, como veis El siguiente dispositivo que os quiero enseñar Es la cámara de acción que utilizo Como veis tengo aquí la Eken H9 Que es una cámara que no suelo utilizar No me la suelo llevar prácticamente nunca Para grabaciones También porque me da bastante peor calidad Que la Xiaomi G-Action K Que como veis es la que yo utilizo Pero bueno, quería enseñaros La que yo la tengo Me la envió la gente de GearB Para que la promocionara en mi canal Y para que la enseñara y demás Y bueno, la verdad es que es una cámara Que sin ser una pasada Pero bueno, la verdad es que funciona bien No tengo ningún tipo de quejas Y sí que es verdad que tenemos Una pequeña pantallita Que a muchos de vosotros Pues puede interesar Pero bueno, la voy a dejar a un lado Porque la que me interesa Es la Xiaomi G-Action K Es una cámara que me costó Me parece que fueron 45-50 euros Más o menos No lo recuerdo bien Pero bueno, es una cámara Que la verdad es que me ha dado Bastante buen resultado También os he dicho que Bueno, anteriormente os he dicho Que grabo coches y demás Pues una de las cámaras Que más utilizo sobre todo Para ponerlas en la rueda Para poner sobre todo Tomas en acción De poderla, como he dicho Conectarla a una rueda Conectarla directamente A un espejo Para poder coger tomas Que no podría coger Pues yo directamente Desde mi cámara Así que la verdad es que Os recomiendo esta cámara Para uso profesional Obviamente no Para un vídeo Super currado De ultra calidad Pero bueno Sí que la verdad es que Funciona bastante bien Y os la puedo aconsejar Bueno, aquí tengo Los siguientes utensilios Que os quiero mostrar Lo primero de todo Que tenemos por aquí Es la Zoom H1 Que como sabéis Es una grabadora externa Para poder tomar Una mejor calidad de sonido Obviamente yo no lo utilizo Para mi vídeo de YouTube Porque directamente Conecto el micro A la cámara Como os digo Pero bueno La verdad es que Me ha dado bastante buen resultado Tengo pensado Dentro de poco Jubilarla Comprarme ya la H4N Me parece que era Y tener una mejor conexión Sobre todo la conexión XLR Que es una de las cosas Que más calidad da En temas de Microfonía Y de audio y demás Y bueno La verdad es que Para todos los que no queráis Unas pretensiones muy altas De una grabadora Que funciona bastante bien De que recoja bastante buen sonido Porque no tengo ningún tipo De queja con el uso De esta Zoom Pues para que lo sepáis A mi me costó Alrededor de 90€ Pero ahora en Amazon Creo que está Por unos 110€ más o menos Yo os recomiendo Si no queréis Unas pretensiones Pues demasiado altas Que os compréis esta Zoom Le conectéis un micrófono de corbata Como este por ejemplo Que tengo yo aquí Que como veis Bueno Es un micrófono de corbata Que me lo compré Fue el primero que me compré Es el Speed Link Que incluso le he hecho una review Que fue de mis primeros vídeos Del canal Pero bueno Como veis lo tengo muy tuneado Lo tengo prácticamente aquí roto Y demás Este micrófono simplemente Traía la pinza Y traía el micrófono en sí Esta pinza no es de este micrófono Y esta esposa Tampoco es de este micrófono Es una pinza De un micrófono Que me compré por Aliexpress Y como veis La tengo aquí rota La tengo pegada con los tites Es un auténtico desastre Y también la esposa Pues es de ese micrófono Que me compré Por medio de Aliexpress Como veis Es un micrófono Pues bastante Como digo Bastante tuneado Me costó 7€ Y el micrófono de Aliexpress Me parece que me costó 2€ Y me ha quedado Pues la verdad Es que es un micrófono Bastante chulo Bastante funcional La verdad es que Cuando lo conectamos A la Zoom H1 Da muy buena calidad De audio Obviamente no a cuotas Como por ejemplo De conectar un audio De XLR A una Zoom H4N Pero bueno La verdad es que Para mi uso Para el uso que yo le doy De reportajes y demás La verdad es que Funciona bastante bien O por lo menos Lo suficientemente bien Y bueno dejamos esto a un lado Y os enseño El TACSTAR SGC598 Como veis Un micrófono de cañón Lo utilizo bastante poco Lo único que Para lo que lo utilizo Es para coger Algún audio Algún audio De algún coche O en algún evento Lo pongo Y tengo el audio Directamente Pues un poquito Con más calidad Que si no lo tuviera conectado Bueno Que si no fuera el audio Directamente de la cámara Porque como sabéis El micrófono interno De las cámaras Aunque el de las O el de las H4 Es bastante bueno Pero no es tan bueno Como conectar Este micrófono por ejemplo Que a mi me lo envió Me parece que fue la gente De TomTop Que es una página china Me lo envió hace bastante Me costó gratis Pero bueno La verdad es que Me ha dado bastante buen uso Pero si me lo tuviera Que comprar nuevo Me lo compraría Me parece que está Por unos 30€ en Amazon En la descripción Dejaré el link Sinceramente Me parece una de las mejores Me parece una de las mejores inversiones Sobre todo Por relación calidad-precio De este dispositivo Y bueno Lo dejamos a un lado Y os enseño Esto si Una de las cosas Que la verdad Que utilizo menos Lo suelo utilizar Solo en bodas O en algún caso Muy puntual Pero bueno Como veis Una pequeña luz Una pequeña Lamparita LED Y sinceramente Son de los 25€ Me parece que me costó eso 25-26€ Mejor gastados de mi vida ¿Por qué? Porque la verdad Es que cuando no tengo luz En una boda Sobre todo Me pasa muchísimas veces Que me quedo sin luz Las H4 Pues en sí Tampoco es que recoja mucha luz Con objetivos luminosos Si recoge Pero bueno Con objetivos no luminosos Ya os digo yo Que os hace falta esto Si o si Y es una antorcha Que se conecta directamente En la cámara O lo podéis conectar En la zapata de la cámara Y os pega un pelotazo de luz Voy a enseñarlo Para que veáis Que pega un pelotazo de luz Muy curioso Y sinceramente Creo que es una de las mejores Inversiones por esto Porque me da un puntito de luz Me da una calidad de luz Pues bastante buena Sin ser obviamente Una luz de estas De 900 LED Ultra gigante Pero bueno Como os digo Es un salvavidas Os lo recomiendo Para todos los que queráis Dedicaros a Bueno A fotografía No A vídeo profesional También a temas de eventos Y demás Pues es una de las cosas Que más podéis invertir En esto Porque la verdad Es que os va a dar Muy buen resultado Bueno Siguientes dispositivos A enseñaros Como veis Tengo un montón de cosas Así que os lo voy a enseñar Poquito a poco Para que no Para que no Oficuéis Y bueno Como veis Esto es lo más Bueno No es lo más importante Pero sí que es una de las mejores Cosas que podéis compraros Es un portatarjetas Otra más Porque me faltan Porque me faltan Como veis Tengo prácticamente Pues casi Ciento y pico gigas En vídeo Y os digo que Muchas veces Me falta Siempre Pues voy un poquito apurado Así que Obviamente Me tendré que pillar una Dentro de poco Y como veis Esta fundita Pues también Trae una pequeña gamuza Que podéis utilizarla Para limpiar el objetivo De vuestra cámara Y demás No sé lo que vale Esta gamuza Porque sinceramente Me la regalaron Bueno gamuza no Esta pequeña bolsita Me la regalaron Para Reyes Así que intentaré Buscarla por Amazon O preguntar a la persona Que me lo regaló Para dejarlo en la descripción Y que podéis verlo Todos vosotros Y bueno Lo dejamos a un lado Y otra cosa Que os quiero enseñar Que es una de las cosas Que menos utilizo ahora Como veis Es un alargador Simplemente de jazz De 3.5 A conexión de jazz De 3.5 Lo he utilizado Para el micrófono Speedlink Porque no llegaba Directamente a la cámara Pero bueno Ahora como me compré Otro micrófono Que lo tengo por aquí Solamente os voy a enseñar La chapita Es decir Esto que es lo que Lo que le da alimentación Al micrófono Es un audio técnica No me acuerdo al modelo Pero lo dejaré en la descripción Es un micrófono Que da bastante mejor calidad Que el Speedlink Es un micrófono Que me costó 30€ Y la verdad es que Tengo bastante poco uso con él Es decir Tan solo utilizado Para vídeos de YouTube Pero bueno La verdad es que La calidad es bastante buena Como veis Si quitamos esto No sé si se habrá colado Ese sonido Pero bueno Lo tenéis aquí Tenemos una pequeña pila Que sí es una de las cosas Que más me molesta Que el micrófono de Speedlink No necesite pila Y este sí Pero bueno Es una de las cosas Por las cuales Esta calidad de sonido Bastante mejor Que la que da el otro micrófono Y bueno Lo quitamos por aquí Y nos vamos con el siguiente Otro micrófono más Como veis Tengo un montón de micrófonos Pero no tengo todavía Un micrófono de cañón En condiciones Pero bueno Esto es un micrófono Que lo suelo utilizar Para cuando hago vídeos De aplicaciones Aunque ya últimamente Me está entrando un poquito mal La perreza Y no lo utilizo Pero es un micrófono Bastante bueno Bastante buena calidad Eso sí Os digo que Tenéis que ecualizar siempre Porque los tonos graves Los cogen muy mal Pero bueno La verdad es que Para podcast Para este tipo de tema Pues este micrófono De Tonor BM700 Es una marca Que me envió Este micrófono Que creo que También tenéis Una review En el canal Perdón Pues un micrófono Que como digo Bastante bien funciona Pero lo tenéis que ecualizar Siempre que lo utilicéis Y la verdad es que Esto es un poquito molesto Pero bueno Como veis Tiene también Una pequeña esponja Y también la conexión Como veis Es una conexión XLR Allá de 3.5 Que lo puedo conectar Directamente a la Lumi GH4 Y ponerlo a utilizar Y os preguntaréis ¿Cómo utilizo yo Este micrófono? Directamente me lo pongo así Y empiezo a grabar Pues no Como veis También la gente de Toron Me envió esto Que es un pequeño Es un pequeño brazo extensor No lo podéis ver Me parece Voy a verlo No, no lo podéis ver Directamente Todo en la pantalla Pero simplemente Es un brazo extensor Que lo podéis poner A la altura que queráis Como veis Y simplemente Yo lo tengo Atenillado a la mesa Y como veis Pues directamente Vamos a poner el micrófono Aquí que se vea Vamos a ponerlo por aquí Tiene una pequeña Pincita aquí Que la tenemos que pulsar Y directamente Como veis Pues el micrófono Se queda totalmente quieto A la altura Que nosotros queramos Y la verdad Que esto sí Que me gusta mucho Porque funciona muy bien Muy cómodo A la hora de utilizar Y también la calidad Del sonido Pues bastante mejor Que la del micrófono De corbata Que llevo ahora mismo puesto Pero bueno Como digo Me entra muchas veces El Apple Ray Y no me entran Las ganas De utilizar este micrófono Pero bueno Si queréis Este micrófono Y este brazo extensor Pues también Lo dejaré en la descripción Para que podáis verlo Bueno Siguiente dispositivo Que os enseño Como veis No es un dispositivo como tal Pero bueno Como veis Es el cabezal De la cámara Lo saco fuerte Porque es un cabezal Que me costó Bastante caro Me costó Creo que fueron Casi 120 o 130 euros Solamente el cabezal Sin contar el trípode Que lo enseñaré Ahora a continuación Pero bueno Es el tipo de Amazon Que ya le hice la review Pero como veis Un cabezal Que yo os digo Que lo que vale Lo vale Es un cabezal Que es bastante caro Porque obviamente Es muy bueno Es un cabezal De Manfrotto Que como veis Es el modelo MVH500AH Obviamente en la descripción Os dejaré todos los links Para poder Pues ver todos estos productos Y como veis Lo mejor que tiene este cabezal Es que es muy robusto Ya os digo Que prácticamente Pesa más el cabezal Que el trípode Y como veis Es un cabezal Que sin ser lo más bonito Del mundo Pero bueno Es lo más práctico Yo creo que sinceramente Es otra de las cosas Que me he gastado el dinero Y que más agradezco Como veis Tenemos aquí Un pequeño lock Que es para la panorámica En vertical Y para la panorámica Horizontal Tenemos aquí Este pequeño botoncito Vamos a quitar este Y como veis Tenemos aquí Este pequeño botoncito Que lo que va a hacer Es aflojar O apretar la panorámica En horizontal La verdad es que Es una de estas cosas Que parece que no Pero es una de las cosas Más caras que tengo Bueno obviamente La cámara es mucho más cara Pero es una de estas cosas Que prácticamente Nadie se gasta dinero Y es de las cosas Más importantes Para dar mucha mejor calidad A los vídeos Como veis La zapata también es enorme Y también me gusta mucho El mecanismo de la zapata Que como veis Tenemos aquí Una pequeña cosita Que vamos a aflojarla Y directamente pulsamos Y sacamos la zapata Y como veis Para meterla Pues simplemente Ponemos aquí la zapata Le damos Y ya directamente Tendríamos la cámara operativa Para poder utilizar También como veis Tenemos aquí Una pequeña panorámica Que si la quitamos Pues obviamente Es para eso mismo Para la panorámica Para este pequeño Esta pequeña barra Que es lo que va a servir Para mover nuestra cámara En horizontal Y en vertical Bueno Siguiente apartado Que os quiero enseñar Es el pie del trípode Como veis Es de Amazon Basis Es el típico Que podéis comprar Creo que Cuesta unos 70-80 euros Y la verdad Es que es bastante bueno Como veis Esto veréis Y diréis Esto que coño es Pero bueno Simplemente Lo que veis Que es un Es la pequeña manivela Que podéis hacer Para subir o bajar El cabezal Y porque Bueno diréis ¿Por qué está así? ¿Te la han mandado así a Amazon? Pues no Esto es un pequeño chanchullo Que me hizo mi padre Porque se me partió ya una vez Así que mucho cuidado con esto Se me partió una vez Amazon me volvió a enviar Otro trípode Se me volvió a partir Ese trípode Lo mismo Y lo único que hice Pues decirle a mi padre Oye Ponme algo aquí Ponme un tornillo Hazme algo raro Y mi padre Porque es como Como veis Muy bestia Y lo único que hizo Es pues soldar aquí Un tornillo A otro tornillo Y ya directamente Pues tengo esto Que no se rompe Para nada También otra de las cosas Como veis Bueno la review ya la podéis ver Os dejaré también la review Si queréis en la descripción Para que la veáis Pero bueno Este es el pie Es de aluminio Bastante bueno Y bastante pesado Como veis también Tenemos un cierre Pues bastante seguro Y también pues podéis ir apretándolo Si veis que No está lo suficientemente apretado Y también os quiero avertir Porque mucho cuidado Con las patitas de goma Como veis Esto lo tengo todo oxidado Porque lo metí en agua salada Y demás Cosas que pasan Y como veis Las patitas pues Se quitan con mucha facilidad Me ha pasado más de una vez De quedarme sin una patita Y tener que buscarlo un montón de tiempo Y al final encontrarla Pero de chiripa Así que como digo Si vais a comprar este trípode Mucho cuidado con esto Tanto con las patitas Como también por esto que os he dicho Por la panorámica Bueno la panorámica Este tornillo que viene aquí Que obviamente Amazon Te lo manda mucho más bonito Y demás Pero se parte Mucho cuidado con esto Que tenéis que tenerlo muy en cuenta A la hora de utilizar este trípode Bueno como veis Le he cogido bastante gustillo Esta posición Así que de momento Me voy a quedar aquí Para enseñaros el siguiente utensilio Que como veis Es un monopié Os preguntaréis mucho Bueno muchos no O algunos Os preguntaréis Que es un monopié Pues simplemente Es lo mismo que un trípode Pero como veis Bastante más ligero Y sobre todo Que no tenemos tres patas Solo tenemos una Y en la parte de abajo Pues tenemos estas tres patas Que lo que va a servir Es para poder apoyarlo En el suelo Y que se quede el monopié Pues prácticamente Con la estabilidad De un trípode Como veis Un monopié De la marca Benro Que tenéis por aquí El nombre Benro A38TD Esto de los nombres Pues yo no lo oyo muy bien Pero bueno Para que lo sepáis Y como veis Un monopié Pues la verdad Es que es bastante caro también La verdad Creo que cuesta Entre el cabezal Que creo que son unos 70€ Y el pie Que también me parece Que son otros 70€ Pues prácticamente 140€ 150€ Vale este monopié Que también intentaré buscaroslo Si no lo encuentro En Amazon.e O lo intentaré buscar En otra página Pero es un monopié Que la verdad Es que funciona bastante bien Sobre todo el tema De la panorámica Es muy suave Es decir Podéis hacer panorámica Bastante suave Tanto horizontales Como verticales Como veis Pues simplemente Hacemos esto Y funciona muy Pero muy bien Sinceramente Una de las cosas Que menos me gusta De este monopié Es que para que se quede Totalmente estable Tenéis que pisar Con bastante fuerza La parte de abajo Y como veis Ya se queda quieto Es una de las cosas Que no me pasaba Con otro monopié Que tenía antes Que me compré Por Aliexpress Que directamente Lo dejaba así Y yo me podía ir A otro lado Y se quedaba quieto Como un trípode Os lo juro Vamos Que no tenía que hacer Absolutamente nada Otra de las cosas También diferenciales Que tenemos aquí Un pequeño nivel No sé si podréis Lograr alcanzarlo Esta parte blanca Que tenemos aquí Un nivel para poder Pues Tener siempre estables Nuestras imágenes Aunque yo En la Lumix GH4 También tiene esta opción De un nivel electrónico Y también como veis Pues diversas cosas Como la zapata Que la tenemos por aquí También pues Podemos encontrar Un cierre Que la verdad Es que es bastante bueno Sobre todo porque Es muy rápido de utilizar Como veis este de rosca Que no sé si muchos De vosotros lo habéis utilizado Pero directamente Hacemos así Y ya se baja Y también pues Si hacemos así Ya directamente Se aprieta Y la verdad Es que esto Sí que está bastante bien Y también los pies Como veis Como veis por aquí La parte de las patitas Pues son bastante buenas Bastante robustas Aunque como veis La tengo toda comida de mierda Pero bueno La verdad es que Estoy bastante contento Con este monopié Que funciona bastante bien Obviamente es caro Pero la calidad Se paga Y es lo que tenéis Que tener en cuenta Con este tipo De utensilios De estabilidad Que creo que es De lo que Las cosas que más Tenéis que invertir A la hora de tener Vuestro equipo Y bueno Vamos a pasar Con el siguiente utensilio Bueno y este Como veis Es el último utensilio Que tengo de estabilidad Es decir Para tener planos chulos Y que salga Bastante estable Y bastante elegante Es una slider Como veis De la marca Tarion Y como veis Pues tengo un cabezal De un monopié Que os he comentado antes Que me compré Por AliExpress Que es el que utilizaba antes Y como veis Rescaté este cabezal Para poder hacer Panorámicas A la misma vez Que muevo la slider Vamos a aflojarlo Para que lo veáis Y la verdad es que lo cogí O no Lo puse aquí Porque es bastante fluido Como veis Es el cabezal Que utilizaba antes En el trípode Y ahora pues He cambiado el cabezal Del trípode Y he puesto el cabezal Este aquí Como veis La slider Lo que consiste Simplemente Vamos a aflojar esta parte Y lo que consiste Es montar la cámara Aquí arriba Y lo que voy a hacer Es estos planos Los típicos planos De movimientos así En paralelo A alguna cosa Y la verdad es que Da bastante buen resultado Y un resultado Sobre todo Muy profesional Y muy chulo Que es lo que busco yo Y también Una de las cosas Que me gusta De este tipo de slider Me costó Creo que fue 80 o 90 euros Me compré este slider Que es de prácticamente Me parece que es Un metro veinte Pero bueno A consejo Esta misma slider Que es de la marca Atari No me acuerdo del modelo Pero bueno Lo dejaré en la descripción Pero a consejo El modelo de 80 centímetros Porque el modelo de uno veinte Es un montón de largo Y el modelo de 80 centímetros Os viene con una bolsita Y demás Así que Es bastante mejor Y como digo Una de las cosas Que me gusta de este slider Es que es muy Pero que muy fluida Y a la misma vez Que podéis mover esto Pues podéis hacer La panorámica Para que os quede un plano Bastante más chulo Y sobre todo Mucho mejor Una de las cosas Que me gusta De este tipo de slider Que os dan unos planos Como digo Muy profesionales Y muy Pero que muy chulos Y bueno Por último Vamos a pasar Por el tema De la iluminación Que uso en mis vídeos De YouTube Bueno pues aquí lo tenéis Esta es la iluminación Que utilizo para mis vídeos De YouTube Como veis Esto pues Lo únicamente lo que es Es un paraguas Con un reflector plateado También trae con un difusor Es decir Con el mismo paraguas Pero enteramente blanco Y como veis Yo solamente utilizo Una bombilla Porque mi habitación Es bastante Bueno es pequeñita No vamos a decir Que sea pequeña del todo Pero es una habitación Que podemos perfectamente Utilizar una sola bombilla Y tengo otro paraguas Igual Pero obviamente No lo puedo enseñar Porque si no Me quedaría sin iluminación Para poder grabar el otro Tengo el mismo paraguas Pero con la bombilla En el otro lado ¿Para qué? Pues simplemente Para tener difusión Es decir Una luz difusa Tanto en mi parte derecha Como en mi parte izquierda De la cara Y tener una mejor iluminación En mis vídeos Como veis Muchos os preguntaréis De por qué no utilizo LED Porque son mucho mejores Y demás Pues lo único Por lo que utilizo Este tipo de paraguas Es porque me da Una luz mucho más difusa Y paso de ponerme ahora A tener puntos de luz En un lado y en otro Esto me da una luz Mucho más uniforme Y creo que también Mucho más profesional Para YouTube Y para poder hacer mis vídeos También habéis visto Que utilizo LED Para temas de eventos Y demás Pero creo que Este utensilio El tema de las bombillas Es el más adecuado Para hacer vídeos de YouTube Con una calidad de Pues de imagen Bastante chula Os preguntaréis mucho ¿Dónde está la otra bombilla? Pues la verdad Me he cargado ya Dos bombillas Y son bombillas Bastante caras Son prácticamente De 20, 20 y tantos euros Este tipo de bombillas Pero como digo Dan una bastante buena calidad Vamos a darle para que lo veáis Aquí veis que inunda Un montón de luz Pero bueno Como os digo Me he cargado dos Una fue en el vídeo Me parece que fue De no sé qué Tecnológica de 2015 Me parece que fue Es decir Uno de los Prácticamente No Fue de 2014 Perdón Fue el último vídeo De 2014 En el que me lo cargué Y este Que como veis Todavía me quedan dos bombillas La otra me la cargué Hace bien poquito Tengo que comprar Alguna otra bombilla Porque como me cargue otra Pues me quedo sin bombillas Pero bueno Habéis visto que este ha sido Todo mi utensilio La verdad es que son bastantes No he enseñado No he enseñado todo Porque es un montonazo De cosas más Pero bueno Creo que lo más importante Está sacado en el vídeo Y creo que Para todos vosotros Este tipo de utensilio Puede ser bastante Bastante beneficioso A la hora de Poder utilizar en vuestros vídeos Que os queden unos vídeos De bastante buena calidad Así que nada Ahora vamos a pasar A finalizar el vídeo Bueno pues hasta aquí el vídeo de hoy Y sobre todo Espero que os haya servido De mucha utilidad Habéis visto que utilizo Un montón de accesorios Un montón de utensilios Para poder grabar mis vídeos Tanto de Youtube Como mi vida profesional Así que sobre todo Espero que os haya gustado Y sobre todo también os digo Que os haya servido De mucha ayuda Siempre en los comentarios Me podéis preguntar Lo que queráis También en la descripción Como os he dicho Al principio del vídeo Podéis encontrar Todos los links De los productos Y bueno Por mi parte ha sido todo Y nos vemos por si vio Todo teno chicos Chao